Bueno, en otra información le cuento que las autoridades mexicanas revelaron los documentos de la investigación que presuntamente vincularía a la familia Char de Barranquilla con el cartel de Sinaloa. Según este informe de las autoridades mexicanas, los dos hermanos Arturo y Alejandro Char son vinculados al cartel de Sinaloa, el cual mantiene el control del narcotráfico en México. Todo se conoció a través de un hombre cercano al Chapo Guzmán. La red financiera, a partir de la cual se opera dinero ilícito con fines electorales en el Departamento de Atlántico, Colombia, está liderada por José Galo Abondano, Fuad Ricardo Char Abdala, Alejandro Char Chalijup y Luis Miguel Cotes. La investigación y el presunto vínculo de la familia Char con el cartel de Sinaloa fue publicado por el medio mexicano Eje Central, el cual asegura que el cartel usaba el banco Ser Finanza, propiedad de los Char, para los movimientos financieros irregulares. El dinero entregado es contabilizado para que posteriormente sus deudas sean pagadas por contratistas gubernamentales del Departamento del Atlántico, quienes en una operación back-to-back apalancan con garantías el préstamo. Para políticos solicitado por Alejandro Char Chalijup a José Galo Abondano. Por su parte, el abogado de la familia Char ha asegurado que están en busca de un equipo jurídico en México, rechazando y desmintiendo las pruebas entregadas por la inteligencia mexicana.